Mi raza, buenos días, estamos por aquí en este, otra vuelta en este viernes, sempranito, cambiando, a ver mi raza, dice la palabra de Dios que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y si Dios creó el mundo, y el mundo es bonito y perfecto, porque nosotros somos tan imperfectos, jefe, agárrele con confianza, es casi nueva jefe, ahora si para que construya algo nuevo en este día, denme 500 pesos jefe, no hace manchón este del líquido de PVC, está completa, nomás lo sé como tres veces jefe, así es mi raza, somos perfectos, igual que el mundo, pero, por qué, somos tan imperfectos en nuestras acciones, jefe, ahí está el radio, m500, cobra, para que se comunique con el mundo, o el mundo con usted, ahí está, 500 carnal, está semi nueva, nomás lo sé como dos o tres veces, tres diferentes velocidades, ya, buena marca también, aguanta, gracias, andale, entonces, Dios en esa frase, nos está diciendo, algo super grande, imagínate que es lo perfecto que es el mundo, y por qué nosotros somos, con nuestras acciones son tan imperfectas, tan, tan horribles, por decirlo así, porque tendríamos que ser igual de grandes que el mundo, o sea, somos, somos creados, hay imágenes de semejanza de Dios, y Dios crea el mundo, es un mundo tan bonito, todo tan bonito de este mundo, y nosotros, como imagen de Dios, también somos bonitos, bonita imagen, bonito, bonita similitud, pero, como nuestras acciones, son como el, son como el estiércol, apestan delante del Señor, entonces, pero podemos hacer, buenas acciones, y buenas cosas, o sea, pero, es más fácil, para la gente, para todos, hacer todo el tiempo lo contrario, difícil es hacer todo, bueno, ahí está una, incongruencia del hombre, muy grande, muy grande, muchas veces, hay que nomás pensar, poner en referencia, muchas veces podemos, calibrar, la verdad, y de vez en cuando, se necesita, ver si uno mismo, así como te miras en el espejo, de vez en cuando, es bueno mirarse uno mismo, para poder calibrar, y gobernarse uno mismo, porque también tenemos, patria y potestad, sobre todo, sobre todo, reino animal, sobre todo, sobre toda creación, aquí en la tierra, después les sigo, después les sigo comentando, porque no tengo mucho espacio, ya ahorita, en mis, sistema de comunicaciones, a los miro al rato, buen viernes, y échenle ganas, ánimo, y en el nombre del señor Jesús, a vivir en paz, y a mejorar, nuestras acciones al 100%, bye, bye.